Rusia sigue sus preparativos en el Ártico. Inversión de los polos. Noticia oficial aparte, creo que el aumento de la actividad militar de varios países tanto en el Ártico como en la Antártida es debido a algo mucho más gordo que el temor a un conflicto militar a gran escala. Pero vamos por partes. ¿Por qué Rusia está probando su nuevo equipo militar en el Ártico? La noticia es la siguiente. Se llevará a cabo la prueba de frío con el nuevo equipo militar ruso. Los expertos comprobarán cómo se va a comportar en el extremo norte. Se ejecutará desde el pueblo de Tiksi en la República de Saja, Yakutía, hasta el archipiélago de las islas de Nueva Siberia, y de regreso por la capa de hielo del mar de Laptev. Los ensayos también se harán con las tiendas de campaña especiales para el frío, instrumentos para determinar el espesor del hielo, tratamiento de agua y aparatos de desalinización. ¿De qué técnica estamos hablando? Es conocida. Son transportadores de orugas que se utilizan como una plataforma para varios tipos de armas, incluyendo sistemas de defensa aérea. También medios de transporte diferente de personal militar. Además se efectuará la adaptación de los sistemas de armas existentes para las condiciones árticas. Por ejemplo, se sabe que el sistema de defensa aérea caparazón también tiene una versión para usarla en el Ártico, que ahora está siendo probado en condiciones apropiadas. Se entiende que a las condiciones específicas del Ártico deben adaptarse también los armas personales, me refiero a los pequeños sistemas de puntería. Debe entenderse que el uso de la armadura pesada en el Ártico es prácticamente inaplicable, de modo que todos los sistemas de combate tienen que estar montados sobre un chasis especial, por lo general de orugas, aunque hay opciones de montaje sobre un colchón de aire. ¿Por qué es necesario probar la técnica en el extremo norte? Debido a que la zona del Ártico es la más importante y difícil para la estrategia rusa, especialmente porque van a convertir la ruta del Mar del Norte en una arteria de transporte internacional. Naturalmente, es necesario garantizar su seguridad. Además, la extracción de los recursos minerales en la plataforma continental de los mares del Ártico está en plena expansión. Esta región también es uno de los puntos clave de la seguridad militar de Rusia. En particular, no es ningún secreto para sus especialistas militares que desde esta dirección los Estados Unidos en caso de un conflicto militar con Rusia planea utilizar los aviones con misiles de crucero. El incremento de los grupos militares en el Ártico, la creación de un sistema de iluminación de aire, la superficie y la subacuática, les permite alejar la zona de acción de los misiles americanos unos cientos de kilómetros. Si antes sus lanzamientos podrían llegar hasta la parte central de Rusia, ahora los grupos desplegados en el Ártico lo van a impedir. Pero ahora voy con lo que creo que está detrás de todo esto. Muchas personas creen que el apocalipsis es el inminente fin de los tiempos debido al aumento de los terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, misteriosos agujeros en la tierra y otras anomalías que en la actualidad se están produciendo por todo el mundo. Pero entre todas estas anomalías, la que más pánico genera es la inversión de los polos magnéticos de la tierra. Desde hace décadas algunos investigadores han demostrado que algo extraño está ocurriendo a la rotación del núcleo de la tierra. Al parecer, los polos magnéticos han estado cambiando a una velocidad de 64 kilómetros por año hacia Siberia, una velocidad sorprendente en comparación con otros cambios en el pasado. Pero ahora, los peores presagios se han hecho realidad. La NASA ha confirmado que el reciente debilitamiento del campo magnético de la tierra indica que estamos a punto de presenciar una inversión de los polos magnéticos de la tierra que podría hacer que las brújulas señalen hacia el sur en lugar del norte, entre otras cosas. Los expertos aseguran que los cambios de polos magnéticos ocurridos en el pasado provocaron extinciones en masa, incluida la extinción de los neandertales. Existen evidencias de que el campo magnético de la tierra se está debilitando y que pronto podría haber una inversión completa de los polos magnéticos. Y lo peor de todo es que este cambio podría ocurrir en cualquier momento cuando ocurra el cambio polar, la tierra perderá el campo magnético por unos 200 años. Habrá graves consecuencias para la vida en la tierra debido a que el campo magnético actúa como un escudo que impide que la radiación solar pase a la atmósfera. Una vez que desparezca, la tierra perderá su capacidad para proteger su ambiente de la exposición directa a la peligrosa radiación solar durante un máximo de 200 años, dejando a la humanidad y la vida en la tierra expuesta a las radiaciones nocivas del sol, incluyendo erupciones solares y eyecciones de masa coronal. Al parecer esta no es la única inversión de los polos magnéticos de la tierra a lo largo de la historia. Hace 780 mil años ya ocurrió otro cambio en los polos magnéticos, y también durante la edad de hielo, hace unos 41 mil años, y que causó la extinción de los neandertales. Por lo que es más que evidente que un nuevo cambio de polos magnéticos podría amenazar la supervivencia de la humanidad. La advertencia sobre los polos magnéticos coincide con la reciente investigación que demuestra que Marte tuvo alguna vez una atmósfera como la Tierra, pero que desapareció por las intensas llamaradas solares. ¿A qué nos recuerda esto? Por desgracia, la gran cantidad de extraños fenómenos naturales en todo el mundo parecen indicar que la inversión de los polos magnéticos ya ha comenzado y nuestro destino será como el de Marte. Y es para la inversión de los polos para lo que se están preparando los rusos. El tiempo dirá. Si el vídeo te ha gustado dale al pulgar arriba y suscríbete a mi canal.